bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de dios ahora vas a escuchar un mensaje de la iglesia bautista highview en español en louisville kentucky en eeuu nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a jesús deseamos ser una iglesia bíblica una iglesia cristocéntrica centrada en el evangelio que tiene una predicación expositiva que es una predicación expositiva es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas ahora yo quiero invitarte a que no sólo escuches la predicación expositiva sino que tú seas un oyente expositivo que seas un oyente que abre su biblia que busca en el texto que trata de entender la escritura y aplicarla a tu vida oramos que dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a cristo pueden tomar asiento y abrir sus biblias en el salmo 1 salmo 1 por cierto si ustedes desean conocer más al nuevo pastor de este campus de este nuevo campus Aaron Robb hoy a las 6 de la tarde vengan acá vamos a estar escuchando mucho más sobre él y pues conociéndolos vamos a orar y luego voy a leer este salmo y o mejor lo leo primero ya después oramos y y después comenzamos este este tiempo de meditación juntos en la palabra salmo 1 estoy leyendo la nueva biblia de las américas cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos ni se detiene en el camino de los pecadores ni se sienta en la silla de los escarnecedores sino que en la ley del señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita en todo lo que hace prosperar no así los impíos que son como paja que se lleva el viento por lo tanto no se sostendrán los impíos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos porque el señor conoce el camino de los justos pero el camino de los impíos perecerá señor ayúdanos dios a poder profundizar en este salmo tan importante tan central no solo en la biblia pero en la vida cristiana te pido señor que nos nos llenes de gozo que a través de la exposición de esta palabra tú nos animes señora a gozarnos más y más en ti y que a los que están perdidos y son incrédulos tú señor les des fe y arrepentimiento hoy mediante este salmo para ser todos bienaventurados en ti en el nombre de jesús amén bienaventurado bendecido feliz próspero todas estas son palabras que expresan el significado de esta palabra hebrea que describe ahí al hijo de dios a un justo o a un creyente diríamos hoy en día a un cristiano desde que yo estaba creciendo pequeño a eso de los ocho nueve años después de varias cosas difíciles que pasaron en mi familia había conflictos y habían dificultades y yo era uno de los quizá el más problemático de entre todos mis hermanos peleando y la frase más repetida con la que crecí que todo el tiempo mi familia me decía era sé feliz me habían tan amargado todo el tiempo que la frase que yo más escuché creciendo era por favor ya nos tienes hasta aquí sé feliz es interesante ¿no? pero pero es difícil ser feliz quizá todos nosotros de alguna u otra manera lo queramos admitir o no estamos en búsqueda de la felicidad en búsqueda del propósito de la plenitud de un lugar donde nos sintamos que hemos llegado que somos aceptados que somos recibidos que encajamos que por fin encontramos la identidad y la existencia que tanto queríamos incluso mucho después ya como predicador ya como pastor y maestro siempre esta fue una pregunta difícil todo el tema de la felicidad todo el tema de la prosperidad si usted escucha maestros o pastores de sana doctrina hispanohablantes va a escucharnos hablar siempre en contra del evangelio de la prosperidad en contra de aquellos que hacen mercadería con la fe y y tratan de manipular a las personas diciéndoles que todo es una transacción financiera y que si ellos ponen acá en la bolsa hoy mil Dios le va a dar dos mil y si ponen dos mil Dios le va a dar cuatro mil y por lo tanto es una forma de obtener más dinero prometiendo asegurando que Dios les va a devolver el doble del dinero o les va a decir si tú te vuelves cristiano entonces se lo va a cumplir todos tus sueños y y empieza a haber un incentivo para ser cristiano que es puramente materialista y superficial y yo les digo algo en la medida en que estamos corrigiendo esa forma de predicar y de pensar muchos se han ido al otro extremo donde pareciera que todo lo que ofrecemos es dolor y sufrimiento donde pareciera que yo recuerdo era un viaje misionero y quizás esto no lo tenía planeado decir pero recuerdo era un viaje misionero a Paraguay estando yo bastante joven quizás 18 años me dijeron puedes predicar hoy en la iglesia dije genial ya tengo el texto con el que voy a predicar Filipenses dice no solo se les ha concedido creer en Cristo sino también sufrir por Él así que voy a ofrecer a todos el regalo de sufrimiento es así no pensamos si no es la prosperidad entonces el verdadero cristianismo debe ser lo opuesto no debe ser la miseria debe ser mientras más sufro mientras más me flagelo mientras más pobre me veo más cristiano soy entonces esto es un error en el que podemos caer todos en el que demasiados predicadores que quieren predicar sana doctrina caen solamente corregir no es predicar solamente denunciar no es edificar la gran pregunta entonces que vamos a hacer hoy es que es la verdadera prosperidad porque la Biblia aquí en el Salmo 1 que es un Salmo que sirve como la puerta de entrada a todos los Salmos y todos los comentaristas van a decir esto está ahí para reflejar el mensaje de todos los Salmos y no solo eso sino que está ahí para reflejar el mensaje de toda la Biblia y divide a todos los seres humanos entre los que son salvos y los que no son salvos los bienaventurados y los que están en maldición los que están perdidos y los que Dios conoce y en un sentido está diciendo la verdadera prosperidad la verdadera bienaventuranza la vida bendecida está con el justo y si nosotros no creemos eso no creemos la Biblia que nos los está enseñando una y otra vez y que en el Antiguo Testamento se repite una y otra vez los Salmos entonces no nos pintan una imagen de un creyente infeliz no nos pintan una imagen de un creyente que todo lo que busca es sufrir los Salmos nos pintan una imagen distinta más compleja aunque el creyente sufre mucho en esta vida y le pueden pasar muchas cosas difíciles y ser cristiano no te asegura que no vas a sufrir o no vas a morir o no te vas a enfermar aunque hay sufrimiento en la vida del creyente sin embargo la Biblia nos enseña que el verdadero cristiano que está caminando en el diseño de Dios que está caminando rodeado y lleno de la palabra de Dios que está caminando lleno del Espíritu de Dios que está en obediencia a Dios que está bien con Dios vive una vida bendecida y es bienaventurado así que mientras estudiamos este salmo le pido a Dios que despierte en todos nosotros una visión nueva y bíblica de que es la verdadera prosperidad y entender que la prosperidad que ofrece el evangelio de la prosperidad no es verdadera prosperidad no es lo que el salmo uno nos enseña el salmo uno para comenzar a estudiarlo tenemos que entender que es un salmo de contrastes aquí se describe a dos tipos de personas solo existen dos tipos de personas dice el salmo no tres no cuatro solo hay dos en todo el mundo en todas las naciones en todas las congregaciones en todos lados solo hay dos por un lado se describe al bienaventurado bendecido se describe de una manera radiante él está lleno de vida y eso es lo que más quiero comunicar hoy él sabe a donde va porque hace lo que hace su vida está sumergida en Dios él tiene un gozo sobrenatural en él que irradia y que se ve aquí hay vida quizá incluso es lo que vieron algunos de los perseguidores de los apóstoles cuando dijeron se dieron cuenta que ellos habían caminado con Jesús dice la Biblia ¿cómo se dieron cuenta que habían caminado con Jesús? es que se notaba yo recuerdo estar trabajando muy joven trabajando en albañilería haciendo cemento y haciendo cosas y aprendiendo esas cosas y en ese instituto donde aprendíamos diferentes trabajos conocíamos a diferentes personas y veo que se acerca a una persona y yo digo con otro amigo yo digo él este hombre él tiene que ser cristiano tengo la duda no lo conocemos nunca he hablado con él pero es que él tiene que ser cristiano y seguía pasando las horas y lo veía es que míralo tiene que ser cristiano y ya después le digo me acerco me atrevo a acercarme y decirle oye perdona ¿eres cristiano? sí, sí, claro ¿cómo sabías? es que se ve sus ojos su rostro hermano no estábamos en prosperidad estábamos literalmente tratando de aprender un trabajo de verdad la gente que estudiaba conmigo vivía en casas de cartón nosotros íbamos en el break a comer pan y coca cola tres hombres montados en una bicicletita así en una sola no en tres bicicletas en una sola vamos para allá y ahí iba yo con ellos ahora yo no era yo no era tan pobre pero yo estaba estudiando con ellos y a veces cuando los visitaba en sus casas era así era de cartón o era de lata no tenía en casa realmente pero en ese hombre yo vi una prosperidad que es diferente es diferente al evangelio de la prosperidad es profundo es real es eterno incluso es una satisfacción sobrenatural es el espíritu de Dios dando vida a una persona no importa las circunstancias vive una vida bendecida ¿puedes decir tú que vives una vida bendecida? por otro lado el Salmo nos presenta al impío dice el pecador versículo 4 no así los impíos el pecador vive una vida seca quizá quizá él esté decorado con posesiones materiales quizá tenga todo tipo de vicios o dinero o relaciones o mujeres o hombres o lo que sea pero todo es simplemente poner un traje sobre un muerto el traje se ve bien pero está muerto así que vamos a ver hoy este contraste en tres partes primero vamos a ver la prosperidad del bienaventurado segundo vamos a ver la miseria del impío y en tercer lugar terminaremos viendo como el Salmo nos lleva al final y nos dice como termina cada uno vamos a comenzar con el primer punto la prosperidad del bienaventurado el Salmo dice cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos ni se detiene en el camino de los pecadores ni se sienta en la silla de los escarnezadores sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo que su hoja no marchita y todo lo que hace prospera el hombre bienaventurado entonces es un hombre que vive en verdadera prosperidad como les dije la palabra bienaventurado significa en hebreo feliz privilegiado dichoso y en este contexto bendecido así que si queremos descubrir bíblicamente que es la verdadera prosperidad tenemos que descubrir que significa ser bendecido porque la verdadera prosperidad es ser bendecido vivir una vida bendecida vivir una vida bendecida es diferente a ser bendecido ok tú puedes vivir una vida muy mala y decir oh el Señor me bendijo en esta circunstancia específica pero eso no es vivir una vida bendecida una vida bendecida es un estatus es una forma en la que nosotros existimos entonces la verdadera prosperidad es vivir una vida bendecida ¿qué es esto de ser bendecido? bueno en el antiguo testamento el bendecido es el que es aprobado por Dios el amado por Dios el que teme a Jehová el bendecido es alguien que vive entregado a Dios y que es favorecido por Dios porque Dios tiene una relación con él porque tiene comunión con Dios por ejemplo en la Biblia en toda la Biblia se describe con diferentes títulos a el hombre bendecido o a las personas bendecidas se les dice que es el hombre que teme a Jehová se le llama el justo el hombre espiritual el amigo de Dios la nueva criatura en Cristo el nuevo yo los cristianos los que han sido revestidos de Cristo se les llama la iglesia el templo de Dios los hijos de Dios el verdadero Israel los redimidos ahora el bienaventurado es en última instancia en este salmo Jesucristo Él es el perfectamente puro que no anduvo en camino de malos Él es el perfectamente lleno de vida abundante en Él está la vida y sin embargo todos los que estamos unidos a Jesucristo unidos al bienaventurado somos bienaventurados somos aprobados por Dios porque estamos unidos a Cristo somos bendecidos porque somos de Cristo y mientras más cerca camines con Jesucristo más bienaventurado serás ahora la verdadera prosperidad del bienaventurado en este primer punto se refleja en tres maneras ok vamos a ver esas tres maneras primero es un hombre que vive en santidad lo primero que dice es que el versículo 1 Juan bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos ni se detiene en el camino de los pecadores ni se sienta en la silla de los escarnecedores recuerden que los salmos son un poema y poéticamente nos está pintando una imagen para ver en nuestra mente nuestra imaginación el hombre bienaventurado dice que no anda en el camino de los consejos o en los consejos de los impíos ni se detiene ni se sienta vemos que hay como un desarrollo de una historia que nos presenta tú estás caminando esa es la imagen y empiezas a andar en lo que los demás andan en los consejos de los demás en lo que se escucha por ahí y quizá tú eres un cristiano que ha vivido eso en carne propia y estabas caminando con el Señor pero empezaste a escuchar qué es lo que están haciendo los demás cómo piensan cómo empiezas a escuchar los pensamientos de los impíos pero la historia continúa dice y se detiene ahora ya no escuché pasando ahora ahora me detengo a observar me detengo en el camino de los pecadores y estoy ahí con ellos cerca pero bueno aquí estoy más firme más en las prácticas de ustedes más en las fiestas de ustedes más en las formas de vivir de ustedes estoy ahí pero yo soy cristiano pero estoy aquí soy parte de pero no soy parte de hasta que se sienta dice se sienta en la silla de los escarnecedores el hombre verdaderamente próspero entonces no no es el que se pone cadenas de oro en el cuello y y va en un carro del año y tienes mujeres a su alrededor como un video musical no no es la mujer que viaja por todos los países tomando vino y sacándose fotos no el que goza de la verdadera prosperidad es rico en santidad en santidad en no ser parte del mundo del mundo pecador ahora yo sé que esto puede sonar legalista y yo quiero ayudarte a redefinir que es la santidad la santidad en la Biblia es casi sinónimo con la felicidad y el pecado en la Biblia es casi sinónimo con el veneno y la miseria y por lo tanto me mantengo en una vida bendecida porque no estoy yendo a tomar veneno no estoy yendo a meterme en los lugares donde hay tanta miseria que se empieza a otra vez a podrir nuestra nuestra alma y por eso lo primero que nota el salmista es que el hombre bienaventurado el verdaderamente próspero es alguien que que no está autodestruyéndose al ir hacia el pecado hacia el veneno del pecado que le desvía todo el tiempo de la verdadera felicidad de caminar con Dios Él nos ha creado para caminar con Él y ahí hallaremos nuestra plenitud pero se nos olvida eso entonces quiero explicar brevemente antes de pasar al segundo tres cosas andar en el consejo de los impíos significa no adoptar la forma de pensar y vivir en el mundo detenerse en camino de los pecadores significa disfrutar de comunión con los pecadores y sus pecados y sentarse en la silla de los escarnecedores la palabra escarnecedores por supuesto es muy rara nadie la usa y algunos lo traducen como los cínicos los burlones significa que no toma la actitud cínica el bienaventurado no toma la actitud cínica y burlona de los incrédulos y rebeldes que nunca escuchan solo se mofan y yo sé que tú conoces a muchos de ellos en tu trabajo tú le vas a hablar de Cristo y dices estos cristianos están locos y no importa lo que vayas a decirle solo se mofan solo se burlan nunca escuchan sus oídos están cerrados sus mentes completamente cerradas han llegado a lo más profundo de su perdición lo único que hacen es burlarse mofarse ser cínicos con arrogancia son necios que se creen sabios entonces el punto central es que el bienaventurado no se une en la rebelión del mundo pecaminoso porque se goza en obediencia y santidad integridad ahora vamos a ver lo segundo la prosperidad del bienaventurado no solo es es un hombre que vive en santidad sino que en segundo lugar es un hombre rico en la palabra es un hombre rico en la palabra dice el versículo 2 sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche el hombre verdaderamente próspero entonces no es aquel que se rodea de los consejos de los pecadores sino que es rico en los consejos de Dios yo quiero ayudarte a entender algunas cosas algunas cosas este versículo primero la palabra ley dice en la ley del Señor está su deleite ¿cómo voy a deleitar? podrías preguntarte tú en una ley estoy pensando no matarás no matarás que deleite es que deleite debemos entender que la palabra en hebreo Torah ley es mucho más profunda que lo que conocemos hoy en día como una ley la palabra Torah significa instrucción y lo que nosotros debemos entender es que el hombre bienaventurado que cuando tú vives en plenitud tu vida cristiana estás meditándote en las instrucciones de Dios ahora cuando tú piensas en la palabra instrucción yo quiero que tengas en mente Proverbios capítulo 3 porque lo que quiere decir la Biblia es la amorosa y sabia instrucción de un buen padre a su hijo esa instrucción yo les he comentado esto muchas veces que para mí uno de los pasajes que más impactó mi vida ha sido Proverbios capítulo 3 antes bueno en vez de buscarlo voy a decirles en este proverbio en este capítulo el padre está dando instrucciones tan ricas tan bondadosas tan amorosas que yo tuve que memorizar todo este todo este capítulo para escuchar a mi padre Dios hablándome instruyéndome él dice hijo mío no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad átalos a tu cuello escríbelos en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres no confíes en tu propia opinión fíate de Jehová apártate del mal eso es Proverbios capítulo 3 cuando tú pienses medita en la ley del Señor piensa en eso medita en las instrucciones de un padre amoroso de Dios como padre amoroso instruyendo a sus hijos en otras palabras lo que está diciendo es que un cristiano es alguien que está escuchando a su padre amorosamente instruyéndole todo el tiempo pero lo segundo que dice es que en eso está su deleite esto no es algo legalista o moralista de hacer esto o dejar de hacer lo otro por la superficie no es un placer interno es la medida de la verdadera santidad y crecimiento es estoy creciendo en deleitarme en ser feliz en Dios en las cosas de Dios pero más allá de esto yo quiero decirles esto nos da la clave el centro del salmo lo más práctico que tú dices ok quiero crecer como cristiano como me ayudas aquí está en su ley medita de día y de noche esta es la clave para una vida aprobada por Dios llena de vida llena de santidad llena de obediencia hermanos la palabra meditar ahí en el hebreo no es algo mental la palabra meditar más bien es como un murmullo es como un susurro cuando ves a alguien diciendo estás esta persona está hablando la palabra de Dios a sí mismo predicando la palabra de Dios a sí mismo llenando sus pensamientos con la palabra de Dios susurrando la palabra de Dios todo el tiempo es parte de su vida de día y de noche ahora ¿cómo vas a meditar? ¿qué es meditar? déjame darte esta clave te pido que lo anotes es algo que aprendí del puritano Richard Baxter define la meditación con estas dos cosas la mejor definición que he escuchado en mi vida de qué es meditar bíblicamente primero anota esto primero fijar tu mente en una verdad particular fijar tu mente en una verdad particular ¿ok? paso uno de la meditación bíblica fija tu mente en una verdad particular Cristo murió por mí Él es mi provisión Él es mi refugio el Señor volverá Él protege a sus hijos en fin una verdad elige una verdad en la palabra fija tu mente en esa verdad en particular y segundo habla esa verdad a tu corazón hasta que Dios se acerque y sienta su presencia o sea continúa hablando esta verdad en la que te estás fijando Dios es el refugio de los que le buscan continúa hablando esta palabra predicando esta palabra a tu corazón hasta que el Señor da la gracia de aplicarlo a tu alma y a tu mente ¿ok? eso sería entonces la definición de meditación por último es un hombre lleno de vida dice será como un árbol plantado junto a corrientes de agua ahora lo único que quiero decir ahí del texto es que la palabra plantado realmente es trasplantado el árbol no nació ahí no estuvo siempre ahí el árbol fue trasplantado junto a corrientes de agua el cristiano es un pecador era un árbol seco un impío se había se había desviado del Señor y fue trasplantado a Cristo ahora si tú no eres cristiano lo que necesitas no es simplemente salir de este sermón diciendo voy a comenzar a cambiar ciertas prácticas voy a empezar a decir esto voy a empezar a susurrar esto voy a empezar a leer esto no, no, no lo que necesitas es nacer de nuevo lo que necesitas es ser salvo lo que necesitas es poner tu fe en Jesucristo y el Espíritu Santo al creer en Jesucristo el Espíritu Santo va a trasplantarte del mundo de perdición al reino de Dios y vas a estar en Cristo eso es lo que necesitas Colosenses 1.13 porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado en quien tenemos redención el perdón de pecados ahora esta vida que brota en este hombre bienaventurado es una vida fructífera es una vida fructífera que se refleja en lo que hace dice el versículo 3 será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita en todo lo que hace prospera incluso en sus emprendimientos prospera tiene profundo propósito para hacer las cosas para la gloria de Dios y lo hace con una conciencia y corazón que está en paz con Dios y le va bien en la vida eso no quiere decir que los cristianos no sufren como comencé diciendo este salmo tiene que interpretarse como un principio general que todos debemos aplicar a nuestras vidas que quiere decir que los principios generales si hay momentos de excepciones hay momentos en el que sufrimos Job fue elegido por Dios para pasar por ese sufrimiento eso no remueve el principio general de que Dios bendijo a Job en gran manera cuando lees el último capítulo y siguió prosperando su vida pero ahora vamos a pasar de ver la vida abundante de este bienaventurado a pasar al segundo punto rápidamente ya se me acabó el tiempo así que voy a ir rápido la miseria del hombre impío aquí son menos versículos dice así el versículo 4 no así los impíos que son como paja que se lleva el viento por lo tanto no se sostendrán los impíos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos la imagen poética que describe al hombre impío es esta hoja seca no hay vida en ella no produce nada no sirve para nada y no vale nada escucha eso el impío el que está fuera de Cristo el que no camina con Dios el que no es aprobado por Dios es una hoja seca no hay vida en esa hoja no produce nada no sirve para nada y no vale nada eso es lo que la imagen poética nos muestra para describir el salmo describe al impío el hombre impío es lo opuesto al hombre bienaventurado él no vive en santidad vive en inmoralidad él no es aceptado por Dios él es rechazado por Dios él no tiene vida abundante él está seco y sin frutos el impío puede vivir en una falsa prosperidad se rodea de amigos que al final lo van a devorar mira lo que pasa con los jefes de los narcotraficantes oh tengo todos estos amigos que se matan después puede ser que se entretienen prácticas que parecen muy divertidas pero lo envenenan muy profundo él sabe este gozo es tan superficial lo destruyen su identidad su alma su honor y aunque se viste de joyas es un cadáver aunque encuentre favor entre los hombres no tiene el favor de Dios y por lo tanto hay dos características que menciona o enfatiza el salmo del hombre impío primero que es un hombre de vanidad eso es el hombre impío un comentarista dice fuera de la bendición de Dios las personas son malditas y en última instancia llenas de vida sin sentido un hombre de vanidad todos sus logros son fugaces todo lo que disfruta se fuma en un segundo por eso muchos grandes artistas admiten que sufren de depresión porque el nivel de emoción el nivel de un sentido y experiencia de que lo ha alcanzado he logrado esta prosperidad he logrado esta plenitud he logrado esta felicidad cuando está en un concierto lleno de 50 mil personas cantando sus canciones aplaudiéndolo ese momento esa ilusión se vuelve tan real que cuando se acaba que cuando se acaba el concierto y tiene que volver a su camerino les llega la realidad en un momento y saben todo este logro que estaba experimentando y disfrutando duró eso cuando los aplausos se acabaron se acabó mi felicidad fue real fue real pero fue fugaz y no duró absolutamente nada es un hombre de vanidad la palabra vanidad viene de viento no tiene sustancia se va se esfuma no pasa nada oh es que logré obtener mi segunda maestría y que es que logré ser mejor en el trabajo y que después a nadie le importa pasaron dos semanas ya nadie lo recuerda y dices trabajé 10 años por esto por eso se da cuenta que no ha logrado nada por otro lado vemos de repente una hermanita humilde que con gozo enseña a los niños en su iglesia enseña la palabra ora vemos a un misionero quizá insultado y humillado por compartir el evangelio vemos una esposa que busca obedecer a Dios que es una buena esposa quizá que está esforzándose por limpiar su casa quizá está sirviendo su esposo quizá está criando bien a sus hijos y todos ellos reciben un reconocimiento que es eterno de parte de Dios uno que no se acaba uno que no se esfuma que no es vanidad una apreciación que no se va a ir entonces es un hombre de vanidad pero en segundo lugar es un hombre de sequía son como paja que se lleva el viento dice el salmo no hay fruto en la paja no hay vida en la paja solo hay muerte el impío está experimentando la muerte en esta vida por eso siempre está profundamente insatisfecho aunque busque sonreír y lo mejor que puede hacer es decir no pienses mucho en eso amigo no pienses mucho en eso sigue disfrutando de eso sigue viniendo ¿sabes qué? vamos a emborracharnos no pienses mucho en eso no pienses mucho en que estás insatisfecho en que no le ves sentido a nada en que tu vida parece estar vacía en que eres como una paja que se lleva el viento no pienses mucho en eso eres tú ese impío eres tú esa hoja seca yo quiero que sepas que viniste al mejor lugar para encontrar esperanza para las hojas secas yo era una hoja seca yo desde que era niño preguntaba a todas las personas por qué cuál es el propósito de estudiar trabajar de lo que hacemos yo crecí en una familia que no era cristiana que no tenía la palabra con amistades que no tenían la palabra que no sabían la respuesta por qué por qué hago esto por qué sigo forzándome por qué sigo avanzando por qué soy una hoja seca que el viento se está llevando a dónde va a ningún lado pero pude entender que el Señor nos ha creado para encontrar nuestra vida en Él y que era imposible después descubrí que era imposible para los seres humanos ir a Dios que estaban excluidos de Dios que estaban exiliados de Dios porque el pecado los hacía incompatibles con Dios y por lo tanto no había forma de entrar en la presencia de Dios sin ser destruidos por el juicio de Dios como las tinieblas se acercan a una luz y son totalmente difuminadas y por eso la cruz tiene sentido porque Dios vino hecho hombre a tomar el lugar de los hombres pecadores y a dar su vida y morir para pagar por nuestros pecados Él tomó sobre sí nuestros pecados tu culpa tu pecado tu maldad y llevó el castigo desnudo humillado clavado en dos maderos golpeado y sobre todo la ira espiritual de Dios derramada sobre el Hijo la ira que vendría en nuestro infierno derramada sobre el Hijo para ser tu Salvador y si tú hoy crees en Él si tú hoy te arrepientes de tus pecados y dices yo quiero a Jesús yo quiero abrazarle yo quiero seguirle dejo toda mi vida atrás Él es mi Salvador ahora tú serás trasplantado a las corrientes de las aguas de Jesús y serás un árbol plantado junto a corrientes que da su fruto a su tiempo y que todo lo que hace prospera porque está en Él y por eso hermanos terminamos que en este gran final el gran final de ambos es esto el impío es sentenciado a muerte versículo 5 por tanto no se sostendrá el impío en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos esto quiere decir que no se mantendrá de pie inocente como que no me pasó nada cuando el juicio de Dios venga no será condenado será enviado al infierno será una hoja seca echada al fuego pero en segundo lugar el bienaventurado tiene otro final es amado por Dios y eso es lo que el último versículo nos enseña porque el Señor Dios el Señor conoce el camino de los justos pero el camino de los impíos perecerá la palabra la palabra conoce tiene que ver con un conocimiento relacional profundo íntimo que es cuando dice en Génesis que Adán conoció a Eva y tuvieron un hijo es que tuvo intimidad es que hubo una relación el Señor tiene una relación cercana con los justos el Señor conoce el camino de los justos y por lo tanto el final el gran final de los justos el gran final de los que están en Cristo es ser amados por Dios por siempre y para siempre es hallar una plenitud más allá de lo que tu mente puede imaginar entonces para terminar cuál será tu final cuál será tu final seguirás como la hoja seca yendo con el viento a ningún lugar hasta terminar quemada por el fuego alejada de Dios o serás un árbol lleno de vida el Señor Jesús dijo yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia cuál es la prosperidad verdadera entonces hermanos escuchen esto Cristo Jesucristo es la prosperidad verdadera Jesucristo es el hombre bienaventurado Jesucristo es la vida abundante de los justos Jesucristo es el juez que juzgará a los impíos Jesucristo es el tesoro de la verdadera prosperidad abraza hoy a Jesucristo abrázalo cada día diciendo él es mi porción y mi tesoro en él tengo vida en abundancia y medita en su palabra día y noche y tendrás vida vamos a orar Señor gracias por tu palabra gracias por Jesucristo te pido Señor que las personas que necesitan rendirse a Jesucristo hoy lo hagan que puedan empezar a caminar fielmente contigo que puedan empezar a vivir una vida en abundancia y te pido por aquellos fieles miembros de la iglesia que puedan restaurar su práctica de meditar en la palabra de día y de noche para que su gozo sea pleno te lo pido en el nombre de Jesús amén